Conoce todos los pormenores del proceso de admisión a los programas académicos de nivel técnico superior universitario y licenciatura de la UJAT. Programa especial, proceso de admisión, ciclo escolar septiembre 2021-febrero 2022. En vivo, lunes 26 de abril, 17 horas. Sigue la transmisión por el canal 35.1 de TV UJAT, por el 107.3 FM Radio UJAT Post Universitaria, de manera simultánea por Facebook Live UJAT y YouTube UJAT.mx. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.